Buenos días Buenos días Hoy es lluvia Hoy está lloviendo Buenas tardes Buenas tardes Está lluvia mucho Hoy y mañana Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hoy es lluvia Está lluvia mucho Y vamos en camino A desayunar Nuestro favorito lugar Pero está lloviendo Pero no está frío frío Me gusta En Corea siempre llueve Todo el año llueve Mínimo una vez o dos Por semana yo creo a veces Pero si llueve Me gusta Así que Ya se lavó el carro aquí gratis Car wash free Sí Qué rico Un bendito familiar con lluvia Ya llegamos Esta vez venimos a Panke House De Lotte War ¿Lotte War? Sí De Lotte War Ya bueno No, es que está lloviendo mucho No se alcanza a ver La torre Ya hemos venido una vez a este Y me gustó Así que vamos otra vez Porque siempre vamos al mismo Yo creo que ya los meseros Van a estar hartos de nosotros Van a pensar que tal vez Los dueños nos envían Para ver si trabajan bien Cada fin de semana Parece que estamos inspeccionando el lugar Ya chicamos Pero ahí espera Casi siempre los fines de semana Ahí espera Vean el cabello de la Yumi Me gusta Qué fashion ¿Qué vas a jugar? Chilometri dash ¿Chilometri dash? Y ya por fin pasamos Tienen muchas cosas en el menú Pero a mí siempre me gusta pedir Lo mismo de siempre Vean, esto de aquí es como que lo más Ay, se me fue la palabra Pero son las como especialidades de la casa o algo así creo Este de aquí ya lo probamos Este de aquí no Después, algún día Y tienen muchas cosas por acá Pero estos son los waffles favoritos Uy, uy, no sé qué pasó Ahí está Hay papas por acá Hay muchas cosas La verdad hay muchas cosas en el menú Pero nosotros siempre pedimos lo mismo Me gusta Tiene como más privacidad O sea, acá está más grandecito que el que siempre vamos a crear Ya llegó la comida Guarda el teléfono, vamos a comer primero, ¿ok? No, dame tu tenipin Ajá Y guarda el teléfono, ¿ok? ¿Quieres sarchicha o jamón toxino? Yo quiero bacon Ok, cuidado con los mangas de tu setter Quítatelo si quieres, ¿ok? Para que no le ensucien Megan, guarda el teléfono, vamos a comer primero ¿El de papá? Sí Vamos a comer Sí, pero vamos a comer Ok jice Gracias Y ¿Puedo serbete? ¿Puedo serbete? ¿Puedo serbí? Sí ¿Puedo serbí? ¡Gracias! ¿Qué tal? 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 Este es en el vaso. Oh, he put it in his paper. Ay, yo sé, como hacerlo, don't worry. Yo creo. Oh, my. Opa, toca, ne? Opa, toca, ne? Opa. ¿Qué? 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 Provecho. ¿Qué? ¿Qué es tu papá? ¿Qué es tu papá? ¿Qué es tu papá? Es tu papá. Es tu m�ica. ¿Qué es? Jesus. Mamá, feliz. Sí, estoy feliz. ¿Quieres ver mi panda? ¿Quieres ver mi panda? ¿Quieres ver mi panda? Solo tiene uno La otra salían dos Ah que perezosos Esto es lo mismo Ok vamos a comer Y bueno ya terminamos de comer Vamos a casita Eso ha sido todo por el día de hoy Gracias por vernos Bye 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 chingguan chai ga Bye Adiós